¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué miedo de llorar gritando? Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido ¿Para qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Son huellas y te volvías mi amor Si te me dolo porque Si el maldito me ganó Con tu día es feliz Si el maldito me ganó Oh, 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 oh Cantinas, muchas cantinas Retorno de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Seguro que te doy a este amor Seguro que te doy a este amor Mejor que te doy a este amor Y aquí te me lleva el diablo No puedo caer más grande Solo no puedo caer más Y aquí te muero El чуть arriba Pero nuestras padreras Mira que te&as Oh, Brands todas Bendigo Mejoras Bras O